Yo soy H.J. Pilgrim, soy el autor de Demonios de Marte. Soy de Málaga, aunque mi particularidad es que estuve viviendo 12 años en Argentina, así que tengo un acento un poco particular. Mi libro va de ciencia ficción, es una novela en un futuro cercano, en 2060, en donde tenemos una invasión que pone a los protagonistas en peligro. Hace aproximadamente 14 años que estoy escribiendo de forma seria, cuando era chico trazaba relatos, nunca los terminaba, pero fue a partir de 2005 cuando me tomé en serio lo que sería esta carrera de escritor. Decidí escribir este libro porque una idea me sobrevino, yo tenía la inspiración una vez cuando estaba volviendo a casa, me recordó a una escena de un juego y entonces a partir de ahí tracé una aventura totalmente nueva y la verdad es que no podía no escribirlo. Gracias por ver el video.